Vamos a definir un concepto bastante importante en la geometría y es la distancia de un punto a una recta. Vamos a decir que la distancia de un punto a una recta es la medida del segmento perpendicular trazado desde el punto hasta la recta. Es decir, lo siguiente. Si nosotros tenemos un punto P arbitrario y una recta, por ejemplo, por ejemplo, llamemos esta la recta L, diremos que la distancia de este punto hasta la recta es simplemente trazar aquí una perpendicular a la recta que pase por P y simplemente la medida de este segmento va a ser la distancia de P a la recta L. La escribiremos de distancia de P hasta L. Ahora, vamos a probar algo bastante interesante y es que... Y es algo que tiene que ver con la distancia y con la bisectriz, que es lo siguiente. Un punto cualquiera de la bisectriz de un ángulo equidista de las semirrectas que forman el ángulo. Es decir, lo siguiente. Si nosotros tenemos este ángulo y si esta semirrecta es la bisectriz, es decir, que hay aquí estos ángulos congruentes, ¿qué va a pasar? Que si nosotros tomamos este punto P aquí, la distancia de P a esta semirrecta va a ser igual a la distancia de P a esta otra semirrecta. Entonces, ¿cómo vamos a probar eso? Eso observemos. Nosotros tenemos aquí estos dos triángulos. ¿Y qué vamos a tener? Nosotros nos dicen por hipótesis que estos dos triángulos son congruentes. Porque esta es la bisectriz. Es decir, A o B es congruente con P o B. A o P es congruente con P o B. Ahora, ¿qué más tenemos? Observen que este segmento es común a los dos. Entonces, vamos a tener que O P va a ser congruente con O P. Y recuerden lo que nos dijeron acerca de de la distancia. Como vamos a medir la distancia de este punto a esta semirrecta, vamos a tomar aquí un ángulo recto. Acuérdense que esto debe ser perpendicular a la recta. Lo mismo acá. Llamemos a este punto C y a este punto que lo corta aquí, D. Y observemos los triángulos OCP y POD. Tienen en común este lado, este ángulo y este ángulo. Es decir, el triángulo CPO va a ser congruente con el triángulo POD. este por el criterio lado, ángulo, ángulo que acabamos de probar. Ahora, ¿qué pasa entonces? Que este segmento va a ser congruente con este segmento. Es decir, CP va a ser congruente con PD. pero recuerden que la medida de CP va a ser igual a la medida de PD. Y recuerden lo siguiente, que la medida de este segmento simplemente va a ser la distancia del punto P a la semirrecta OA. Y la medida de este segmento va a ser la distancia del punto P a la semirrecta OB. Y entonces, ahí quedó lo que teníamos. Que este punto está igual distancia de esta semirrecta que de esta otra. Este resultado nos será bastante útil para probar algunas cosas que veremos más adelante. En nuestro próximo video continuaremos con nuestra sección de desigualdades.